revelador uno de los informes que le fueron hackeados a la sedina y que habla de la vaca recordarán a este delincuente jose bernabé brisuela meraz alias la vaca que fue primero capturado después dejado en libertad y después recapturado recientemente por el gobierno de lópez es interesante porque esto explica cómo si se le puede dar seguimiento a los delincuentes y lo que pasa es que no quieren atraparlos los atrapan cuando se salen mucho del huacal mientras los dejan operar de manera impune esto lo publicó el país pablo ferri el día 13 y es el pues el la descripción del operativo que de hecho tiene un nombre peculiar el caso granja así se llamó el operativo granja por lo de la vaca supongo que es el que dio al final con él cómo lo capturaron cómo estuvieron interviniendo teléfonos de alguna de sus familiares hasta que lo pepenaron en la ciudad de méxico en julio de 2020 el aparato de inteligencia del estado mexicano puso en marcha el caso granja un operativo de seguimiento a josé bernabé brisuela meraz alias la vaca uno de los principales operadores criminales del pacífico norte la secretaría de marina había conseguido el teléfono de una hermana de la vaca información que entregó a los centros regionales de fusión de inteligencia de la zona con sedes en sinaloa y colima en agosto de este año la secretaría de la defensa detuvo finalmente al criminal en un barrio céntrico de la ciudad de méxico su captura fue muy comentada por la reacción de sus secuaces el grupo de la vaca incendió carros en avenidas principales de colima su estado una especie de berrinche criminal una forma quizá de presionar a las autoridades y forzar la lideración la liberación de su líder no era del todo absurdo grupos criminales habían manejado estrategias parecidas esas semanas en jalisco guanajuato ciudad juárez y tijuana todos con los ojos puestos en el éxito que había tenido el cártel de sinaloa años antes en culiacán cuando consiguió la liberación de uno de los hijos del chapo ovidio guzmán por cierto ya se van a cumplir tres años este mes en unos días el gobierno de colima informó que los criminales incendiaron 14 vehículos y tirotearon varias fachadas en las horas posteriores a la captura de la vaca pero su grupo fracasó los fuegos en colima no afectaron la captura en ciudad de méxico la caída del criminal cerraba así años de investigación documentos de la secretaría de la defensa nacional y otras dependencias de gobierno divulgados hace un par de semanas por el grupo de hackers guacamaya muestran el seguimiento al criminal y su círculo cercano antes de la detención el caso granja es sólo parte de los operativos de vigilancia que las fuerzas de seguridad iniciaron contra el grupo conocido como los mezcales una de sus máximas preocupaciones estos años en el pacífico en varios documentos de la sedena bajo el nombre panorama delictivo o blancos la vaca aparece como uno de los objetivos principales primero como parte de la estructura del cártel jalisco nueva generación y luego como líder de una facción disidente sobre todo a partir de su liberación en enero de 2020 la vaca había estado preso siete años tal ha sido la preocupación por la vaca que cuando lópez preparaba una gira de trabajo en colima en noviembre del año pasado sedena elaboró una agenda de riesgo de la visita de las nueve diapositivas que integran la agenda una entera es sólo para la vaca la diapositiva que plantea una fecha distinta a la liberación de la vaca enero del 2021 señala el aumento de la violencia en la zona capital después de su puesta en libertad la guardia militar de lópez y el ejército consideran que el alza en los asesinatos en colima y su área metropolitana a partir de su liberación tiene que ver con él ambas dependencias mantuvieron varias reuniones a mediados de año para buscar una solución una de las conclusiones a las que llegaron fue que el principal generador de violencia en la zona era el grupo de la vaca que mantenía un enfrentamiento por el control del territorio según una tarjeta informativa de la guardia militar de hace unos meses sobre el enfrentamiento un análisis elaborado por la comandancia de la vigésima zona militar con sede en colima en enero da más detalles sus autores señalan durante 2021 se registró un repunte de violencia en esos municipios dice en referencia a colima capital y villa de álvarez debido a la pugna entre células del cártel jalisco nueva generación en particular el debilitamiento del grupo de los mezcales que encabeza la vaca y la incursión del grupo liderado por aldrin miguel harkin harkin alias el chaparrito que disputa el control del narcomenudeo en la zona así como al interior del cerezo de colima añade en referencia a la cárcel de aquel estado el mismo documento da otros motivos al aumento de los asesinatos vinculados dicen a la delincuencia organizada señala que además de la pelea de estas células también hay homicidios de personas que adquieren deuda de droga o que realizan actividades ilícitas en forma independiente y que forman parte de grupos locales de la delincuencia organizada que aspiran a mantener su presencia en sus áreas de influencia y escalar sus acciones y ganancias por último dato importante vista a la captura de la vaca los autores señalan el debilitamiento del líder criminal por las detenciones y muerte de sus operadores además de que la carencia de un liderazgo presente en la entidad habría provocado dicho debilitamiento dado que la vaca direccionaba sus actividades desde fuera del estado y pues si lo capturaron en la ciudad de méxico bueno en abril de este año el centro de fusión de inteligencia del noroeste con sede en mazatlán sinaloa envió una tarjeta informativa sobre el caso granja al serfi occidente con sede en colima en el documento se explicaba el inicio del caso en julio del 2020 la información proporcionada por la armada para pinchar el teléfono de la hermana de la vaca y los avances de esos casi dos años los autores señalaban que ya tenían pinchadas 11 líneas telefónicas entre ellas otra hermana de la vaca su operadora encargada de las casas de seguridad y de venta de drogas alias la mirla y cinco más vinculadas a operadores de la célula delictiva los serfis habían construido un cerco técnico además los autores señalan que las autoridades habían encontrado dos departamentos del grupo los dos en el centro de colima capital y sugerían que la mirla estaba colaborando con las autoridades esto es fuerte en junio un reporte sobre blancos generadores de violencia en el estado insistían en la pugna al interior del cártel jalisco como principal motivo del aumento de la violencia en la región y señalaba el rompimiento aunado a las bajas por detención o muerte de los grupos delictivos generó un reacomodo de operadores y liderazgos la confronta también ha permitido identificar nuevos perfiles con influencia en la dinámica delictiva ya sea a través de las detenciones concretadas por las autoridades o las referencias y amenazas en mensajes delictivos para que vean cómo ven las narcomantas varias tarjetas informativas que la guardia militar envió a la comandancia de la vigésima zona militar a mediados de agosto ilustran el seguimiento de los barrios controlados supuestamente por el grupo en colima en una del 17 de agosto hablan de recorridos en la colonia ribera del jardín en otra del día siguiente los agentes fueron a las afueras del penal estatal donde se logró captar algunos intentos de llamadas sin embargo para no levantar sospecha alguna de nuestra estadía dice el reporte fue corto el tiempo que se logró permanecer en este lugar ese día 18 de agosto la sedena y autoridades de la ciudad de méxico detuvieron a la vaca en la capital esto es lo que publicó pablo ferri en el país sobre este seguimiento para detener a este delincuente jose bernabé brisuela meras es como ver el el operativo cómo se realiza no desde adentro qué es lo que están haciendo para dar con él y pues se llevó dos años dos años pero cuando quisieron en verdad detenerlo pues es que si ustedes escucharon el seguimiento lo empezaron a hacer ya así real constante a principios de este año a principios de este año empezaron a darle verdadero seguimiento con las intercepciones de llamadas aunque tenían pinchado un teléfono desde julio del 2020 ya tenían de hecho a la mirla que mencionan aquí una operadora de y encargada de las casas de seguridad ya la tenían pues comprada ya estaba colaborando ya era sapo y bueno al final en este año rápido una vez que tenían a 11 personas ya con los teléfonos hinchados en ese momento fueron por ellos y así de volada en fin ahí se los dejo compas saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete